Ganamos un 89% aproximadamente, fue poca concurrencia de los vecinos, no hubo la misma cantidad que en las elecciones anteriores, pero bueno, tuvimos buena respuesta de los vecinos. Un tirón de oreja para los vecinos. Exactamente, ya que nos apoyaron como ellos pretenden ahora que los apoyemos nosotros al grupo. Entonces bueno, ahora ya dejamos en claro que vamos a arrancar de poco, recorriendo el barrio, viendo las necesidades más urgentes. Realmente, ya hoy empezamos a trabajar en nuestra sede, que ya después les vamos a decir bien la dirección cuando esté lista, para que cada vecino se llegue, van a estar todos invitados. Van a estar las puertas abiertas para colaborar, informarnos de las problemáticas del barrio y las necesidades que tienen cada uno. ¿Es una sede nueva o ya la tenían y la van a arreglar? ¿Cuál es la idea? La sede la teníamos, nada más que nunca la pudimos poner en condiciones para trabajar. Hoy a la tarde ya empezamos a trabajar en ella. La comisión está bien conformada, entonces pudimos lograr esto. ¿Dónde está ubicada la sede? En Abdon González, esquina Entre Ríos. Bueno, más allá de que hayan ido poquitos vecinos, o no los que esperaban, agradecida con aquellos que te han apoyado en esta elección. Sí, agradecida, obviamente, por ser reelecta. Vamos a tener respuestas este año positivas para todos, lo prometemos. De a poco, eso sí, lo dejamos en claro, porque el centro vecinal nuestro es muy grande y nos va a llevar más tiempo. Pero bueno, somos mucho ahora para trabajar. También nos trasladamos al centro vecinal Azcazubi Este, donde dialogamos con integrantes de la lista que triunfó el último domingo. Especialmente darle primero, agradecido con todos los vecinos que nos vinieron a votar, muy, muy agradecido con los vecinos. Bueno, ha sido una linda elección, ha habido mucha, mucha gente que nos fue a votar. Este, bueno, no sé, ahora vienen a trabajar, ahora tenemos que poner a trabajar full, a trabajar, sí. Destacar en primer lugar eso que usted decía, que el vecino se movilizó, realmente sintió la necesidad de ir y elegir las autoridades. Sí, sí, estamos muy agradecidos. Que se molestaron, que nos tuvieron confianza, nos dieron un aliento, un voto, un aliento, decir, bueno, hemos hecho algo bueno, una campaña buena, nos hicimos, bueno. Bueno, este, y bueno, ahora vienen a lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Empezar, yo recién, bueno, un poco en broma, le decía, ahora vienen los problemas. En realidad vienen las acciones. ¿Cuáles son las primeras acciones, o lo primero que desde el centro vecinal usted tomaría para hacer? Bueno, nosotros primero queremos reabrir, o sea, está abierta la sede, por supuesto, ¿no? Pero queremos ponerla, embellecerla, embellecerla, traer cursos, ¿qué más? El ropero parroquial. El ropero parroquial, asistencia a la enfermería, en todo lo que se dé, ¿no?, para ayudar al vecino. Y estar siempre, siempre para el vecino lo que quiera contar con nosotros, que nosotros los representamos. Pero somos todos unos solos, los vecinos, ¿no? Queremos que estemos todos unidos en las limpiezas de los sitios, que se encarguen sus dueños, y si no, veremos cómo hacemos para que los sitios estén limpios, porque se han quejado que ha habido víboras, alacranes, arañas. Entonces, queremos también las calles, las calles que están rotas, ver cómo se puede hacer para arreglarla. ¿Qué más puede...? Las garitas. Las garitas. Especialmente las garitas. En Santiago del Estero estaban pidiendo una, porque dice que va una señora con chiquitos discapacitados. Las garitas, que son muy importantes cuando ahora el tiempo frío, lluvia. Y bueno, y así muchas, muchas cosas, muchas tareas más que vamos a hacer y realizar. Despacito, por supuesto, porque esto es así. Vecina, no sé si usted quiere añadir algo. Sí, es agradecerle mucho a los vecinos, porque nos recibieron muy bien, anduvimos casa por casa. Así que, bueno, eso mayormente es lo que me prioriza más.